¡Suscríbete al canal! Ok, vale, ok, perfecto, me cojo esto y esto, ok, eh, tengo un problema, no llevo una poronga, así que, alguien me quiere decir como quiere que me defienda, no llevo nada, ostras, ese bato va ultra cheto, yo no tengo nada. Ok, vale, ok, vale, ok, vale, ok. Ok, ok, vale, ok. Y me toca hacer esto, ¿vale? Me toca, me toca Mira, poco a poco se van cogiendo Más cosas, has visto Y, eh, voy a No, 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 no Ok, acabo de botar toda la madre Toda la porquería más grande Hacker, hijo de su madre, te juro Vaya asco de hacks Bueno, chicos, después de año nuevo He regresado y todo Y mira cómo me recibe Cube Con Hacker Cube, eres una mierda Nomás te lo digo, te lo juro Eres una completa mierda Un asquete completo, no vales para nada Pero aún así me gusta Después de todos los insultos que le he dado Aún así te gusta Sí, aún así me gusta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Govern? Porque los cofres, las islas Todo es chulo aquí Amigo ¿Va en serio tú te tapas así? ¿Va en serio? ¿Va en serio? Es que No me lo creía Ahorita ya me lo creo ¿Sí va en serio? Sí, iba en serio Salimos El problema, el único problema Que el vato tuvo es que no se dio cuenta Que esta vaina acá era de ¡No! Casi Bueno Ya tengo el primero en el medio Y yo que quería ser el primero en llegar al medio Ahora ya no voy a poder ser el primero Pero igualmente voy a llegar Ok Llevamos Se puede decir Igualdad de De condiciones Fuera Fuera No, 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 no No me hacías así Pinche hacker de mierda No me hacías así Bueno Bueno, este no era hacker Pero es que así lo he llamado ¿Vale? A mí me gusta llamarlo Como me dé la regalada gana Ok Esto por acá Queda él Queda él Ay, no tengo nada Ay, no tengo nada De 20 mil me estás diciendo Que solo le digo una En serio Lamentable también Soy lamentable primo Ay, mira el casquete Ay, mira el casquete El casquete Tengo el casco Y aquí que No hay gran cosa Y aquí Tampoco Vale Contré Pero desde cuando viene Están embalados ¿Pero tú qué pedo? ¿Tú qué pedo, güey? ¿Tú qué pedo? ¿Tú qué pedo? Venga No, ya estás muertísimo Ya estás muertísimo Nada, pues Tal cual Bueno, la partida anterior Si que era hacker Estás desde aquí, ¿no? Así que Genial Bueno, bueno Chicas Tercera partida XD Tercera partidita Y a ver Ay Vaya, vaya Vaya Vaya, primo Sí Gracias Pues bueno chicos Hasta aquí el video Y espero les haya gustado Muchísimo, la verdad Dos He perdido Una he ganado Y la tercera he perdido La suma más rápida Del mundo XD XD La partida más rápida Que he tenido yo En toda mi vida Mientras la grabo Ja, ja, ja XD Pues bueno chicos Hasta aquí mi video Espero les haya gustado Muchísimo, la verdad Suscríbete al canal Si no lo están Compártelo con todos Sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima